Hernán. ¿Qué pasa? ¿Tu madre me invitó? Que no debiste venir, pues... Ay, si no vengo a tu madre, le parece pésimo. No, que ahora voy a estar más nerviosa. No, nerviosa no. Estás preciosa. No, Hernán. Vamos. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar al anochecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu reche y tu reves Eres bella, superestrella de TV En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu reche y tu reves Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu reche y tu reves Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV ¿Cómo estás, Pilar? No te creas que yo voy a estar esperando a la mamá hasta la hora del MIS Pero para darle tu mensaje, ¿eh? Oye, ¿qué te cuesta si la vas a ver en la casa de Alejandra? No, no la voy a ver porque no voy a ir ¿No? No, no me gusta ser hipócrita ¿Por qué, oye? Nada, cosas con la Alejandra Lo único que te puedo decir es que cuando se sepa va a quedar la grande Ah, cuéntame, ¿qué pasó? No, no te voy a contar porque es confianza Oye, ¿y eres misteriosa? ¿Te parecía la tipa de la película de cuando se cruza con el video? ¿Esto es lo único que sabe hablar de películas, Gabriel? Oye, es mi mundo, Javiera Bien, chico, tu mundo ¿Pas qué quieres que te diga? Ni siquiera te enteres de lo que está pasando Bueno, ¿y cómo quieres que me enteres de lo que está pasando si tampoco me contáis? Vaya, mejor andate tú muy bien, ¿ya? ¿Qué más? Chao ¿Y la Javiera, tía? No se sentía muy bien, Alejandrita Uy, se podría haber venido Gracias, Giorgi ¿Y tu papá, Martín? Bien, gracias Qué bueno ¿Vino contigo? No, 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 está en Nueva York No, pues Gerardo no descuida su negocio Claro Hernán, ¿por qué no nos cuentas del asunto ese de la teleserie? Ya, no nos vamos a poner a pelear de nuevo con la situación Sí, no, aquí nadie pelea, somos todos amigos Sí, ¿por qué van a pelear? Ay, mira, disculpa, Diana, pero aunque Álvaro no esté de acuerdo conmigo Amigo, yo sigo pensando que hacer la teleserie en el club es una buena idea Estupenda idea Oye, perdonen, hacer la teleserie en el club que fundó mi padre Bueno, a propósito de eso, les tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? Unas invitadas muy especiales Bueno, ¿y dónde vamos? A la casa de Martín Page Cierra ese auto, ridícula ¿Qué? ¿Pero me hace que te arrepentiste otra vez? No ¿Y entonces? Lo que pasa es que Martín Page vive al lado Hola Hola Te dejé un plato en la cocina Gracias, pero no tengo ángel Bájate el volumen, por favor Mucha la embarré ¿Por qué la embarraste? Porque no te debería haber contado ¿Te gusta que tu papá sea el último en enterarse de las cosas? No ¿Te gusta que tu papá lo hagan leso? Tampoco Entonces estuvo bien que me contaras Pero, pucha, yo quería que ustedes estuvieran juntos Que la Vero viviera con nosotros Y que se casaran, po Bueno, ¿tú crees que yo no? No Hey Rodrigo Bueno, llora, pues Llora, ya no aguanta ¿Eh? Te doy cinco minutos para que llore ¿Eh? Pero prométeme que después de esos cinco minutos Vas a ser feliz igual que siempre ¿Eh? ¿Cómo? ¿La Verónica Alfaro viene para acá? ¿Si no les parece fantástico? Ahí está, pues debe ser ella Como pueden ver, oye, mi hijo es un perfecto gringo Lo más informal que hay ¿Pilar? ¿Dijo que había invitado a una actriz? La Verónica Alfaro ¡Señora, la Verónica Alfaro! ¡Ay, choré! ¿La que pretendía trabajar en el club? Oye, ¿qué significa esto, Pilar? Yo sabía, yo sabía ¿Qué digo, viste? Sí, claro, me alegro mucho Hola, Verónica Hola Justo estábamos hablando de ustedes Ah, sí, está la gente del club Están todas adentro ¡Ay, pero qué bueno! Adelante, adelante, adelante Permiso Bueno, les quiero presentar unas amigas Ella es Verónica Alfaro Actriz Hola, buenas noches Paula Green, productora de teleseries Mi madre, Pilar Lynch de Foster Adelante, va Permiso Martín, tú no me habías dicho Que eras hijo de la Pilar Lynch Ella es una mujer muy famosa ¿Cómo famosa? No, ella se refiere al hecho De que yo aparezco mucho en la prensa Por mi intensa vida social Pero yo no soy famosa, linda Tú sí que eres famosa Gracias ¿Cómo estás, Paula? Ay, qué sorpresa ponerlo aquí Bueno, como ustedes saben Ellas están interesadas En hacer una teleserie en el club ¿Cómo se llama la teleserie? Eh, loca piel Álvaro, Álvaro ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? Esto me parece demasiado Como que nos estaríamos yendo, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre, Diana? Además, la Pilar no tiene la culpa La Verónica Alfaro ¿La Verónica Alfaro? Sí, sí ¿Quién es la Verónica Alfaro? La actriz, ¿puedo? Esa que trabajaba en la actriz ¡Ah! ¡La Verónica Alfaro! Pero si ella es la que le trajo la maleta A un martincito Es bien bonita Mucho mejor que en la tele Ay, gracias, Norma De nada Oye, de repente podríamos ir a arrendar una película Ah, sí, pero vayan ustedes, hijo Porque lo que es yo lo único que quiero Es irme a la canita Tengo tantos sueños Sí, en serio ¿Vale? Yo voy Hola, adelante, ¿gustás? Miguel Ángel ¿Qué estás haciendo acá? Ya, pues, Yolanda ¿Voy a buscar la película o no? Sí, ya voy Espérate un poquito Ven, pasa No, si es cortito Quería que salga Pero pasa No te voy a quedar acá parado Buenas noches Hola, buenas noches Él es mi primo Vicente Del que yo te había hablado Hola Hola Tía Miguel Ángel me invitó a dar una vuelta ¿Puedo ir? Claro, pero no llegues tarde No No, hace un ratito no más, señora No se preocupe Bueno Lo que es yo Me voy a ir a acostar Ven, Vicente Tú también puedes ir con nosotros ¿Vamos? Dije lo que se haya acostado No, mi gente Es que es deportista, ¿no? ¿Vamos? Vamos Chau, tía Qué bueno que viniste ¿Por qué me invitaste? Porque pensé que sería una buena oportunidad para que conocieras a la gente del club ¿Tú por qué viniste? Don Martincito Don Martincito Yo quería hablar una palabrita con la cita Verónica Ah, pero aquí está, pues Bernarda Hola Hola Yo quería contarle que... Yo vi toda la comedia suya el año pasado Gracias Que sabía, es bonita Y quería preguntarle ¿Este año va a trabajar en otra comedia? Sí, por supuesto, pues Bernarda ¿Usted no... ¿No me daría un autógrafo? Sí, por supuesto Entonces venga conmigo para la cocina Permiso Hola Lindo ¿Quién va haciendo la Bernarda aquí, oiga? Ah, sí, yo a la Verónica Le pido un autógrafo ¿Y a dónde se la llevó? ¿A la cocina? Bueno, Paula, parece que no se han presentado Paula Grina es la productora que quiere reventar el club Diana de Renard La señora de Álvaro, que es el presidente del Santiago Sporting Ah, mucho gusto ¿Y por qué quiere hacer la teleserie en el club? Bueno, porque es un lugar tan lindo Creo que es lo más apropiado para hacer una teleserie, ¿no? Yo no encuentro lo menos apropiado que hay Mi padre fundó el Santiago Sporting Club Para que fuera un lugar exclusivo Lo más alejado para nosotros saliera en una teleserie, ¿no es cierto, Álvaro? Álvaro Sí, claro, sí, por supuesto, Lindo Es la primera vez que le pido un autógrafo a un artista Me da uno a mí también Sí, por supuesto ¿Demos una hojita a Bernarda? ¿Cuál es tu nombre? Marjorie Con él al final Bueno A ver, para Marjorie entonces... Qué simpática es su amiga Martín ¿Simpática esto? Sí, ni pariente a las amigas de su mamá y de la señorita Alejandra ¿Está vos? Ajá Tengo una duda ¿Cómo sabías tú que yo iba a trabajar? Ah, porque me lo contó la Paula Sí, es cierto Bonita tu casa Bonita ¿Quieres conocer el jardín? Sí Hola Hola ¿Está Yolanda? ¿Quién la busca? Yo Gabriel Es que somos compañeros de escuela No, salió ¿Salió? Con otro compañero de la escuela Cómo curioso, ¿ah? Todos se han puesto de acuerdo para salir con mi Sabrina Claro Sí Bueno Buenas noches Buenas noches Pero yo nunca pensé que podría pasar una cosa así Tiene que disculparme Paula Tendría que haberla llamado hoy día Realmente no tuve tiempo Pero parece que no va a ser posible cederle ese club para hacer la teleserie Pero es que eso es atrón, nos va a atrasar cualquier cantidad Yo lo entiendo, pero también entiéndame usted Este club tiene socios muy conservadores Sobre todo Álvaro Renar y su señora Hernán ¿Sí? Dice la mamá que pasa en el comedor Bueno, vamos Paula No, la verdad es que yo no tengo nada más que hacer aquí ¿La Verónica dónde está? La vi salir hace un rato ¿A dónde? Me contaba la Paula que tú vives en Nueva York Sí ¿Y? ¿Qué andas haciendo por acá? Vine a ver a mi mamá Qué divertido ¿Qué cosa? Yo vivo en ese edificio Increíble Así que desde mi departamento veo tu casa Pero eso no va a ser por mucho tiempo, supongo ¿Por qué? ¿Porque te casas? Aló Aló, Guillermo ¿Con quién hablo? Willy, ¿no te acuerdas de tu hermanita? María Olivia, hola ¿Cómo estás? Aquí, deambulando por Nueva York De repente me dan unas ganas horribles de llamarte Yo también necesito hablar con alguien Justamente qué bueno que seas tú Hermanito, fui una tonta cuando me despedí de ti aquí en Nueva York ¿Por qué dices eso? Bueno, es una estupidez estar a miles de kilómetros cuando mi hermanito preferido se casa, ¿no cree? Eh, mira, yo... No, 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 no te preocupes Tengo todo solucionado Tengo mi pasaje para irme a Chile No me pienso perder tu matrimonio ni por nada del mundo Se llama Guillermo O sea que tú te vas a casar y además vas a hacer la de la serie ¿Qué opina el novio? Hay fiesta en la casa de la Pilar Lins de Foster Tu mundo está cada día más estrecho, ¿ah? ¿Cómo es que llegaste a ser dramaturgo? Explícamelo Soy dramaturgo justamente por eso, porque me gusta observar a la gente Oh, no, por favor A ti te gusta copuchentear, que es muy distinto ¿Sabes que yo creo que mejor me voy? ¿No, Pablo? ¿Por qué? La verdad yo no sé qué estoy haciendo aquí ¿Estamos viendo el jardín de mi mamá? No, además que la Paula me va a andar buscando Por favor, no te vayas Martín, esto no tiene ningún sentido Yo creo que sí lo tiene Yo no sé qué me pasa contigo En cambio yo sí sé lo que me pasa contigo Que eran mías Palabras de amor Acordes y melodías Que robé de tu corazón No, Martín, esto no puede ser ¿Por qué no? Por favor, me quiero ir ¿Cómo te vas a ir si acabas de llegar? Ya te dije, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí Verónica, tú me gustas mucho Porque soy un perfecto bandido Y creo que yo también te gusto a ti No Estás equivocada ¿Usted no va a comer? No, gracias Estoy esperando a la Verónica Qué pena, la comida está fantástica Diga una cosa, señor Renard ¿Usted encuentra muy atroces las teleseries? ¿Por qué me pregunta eso? Porque fíjese que el nuestro Era un proyecto bien interesante Llegó la Verónica, permiso ¿Dónde estabas, Vero? En la cocina A ver cómo, ¿estabas en el jardín? ¿O en la cocina? Paula, ¿te da mucha lata si me voy? No, yo me voy contigo No, no, no ¿Pero qué pasó? ¿Vieron alguna mala cara? La verdad es que vinimos a hacer el ridículo Tus amigos no tienen ningún interés en mi teleserie Pero los convencemos que les arrenden el truco No, traje a la Verónica puro perder el tiempo acá Pobre Vero Pensar que podrías haber aprovechado estar con tu novio He caminado por las calles Las luces de tus ojos Y siempre al fin decirte solo a ti Dispare de ti, mi amor Y no lo olvides El corazón y el animal Hola ¿Se tomaría un trago conmigo, compadre? Encantado Le ha hecho un té regalo, entonces ¿Qué le parece? Estaba en eso, justamente Qué bien Pasa, pasa Oye, estoy preocupado por ti ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, yo creo que no debí darte contado lo de la teleserie ¿Tú crees que yo estoy mal por lo de la teleserie? Sí, claro No Estás totalmente equivocado, oye Además, no estoy mal Ay, por favor, Guillermo Creo que fue una tontera contarte que la Verónica aceptó el papel No, no lo creas Además, ganaste la apuesta, ¿no? Ah, ya, por favor ¿Qué fue lo que ha contado? Por favor, viejo Mira, yo creo que no vale la pena que tú cuestiones tu matrimonio por cosas secundarias O sea, tú crees que mi matrimonio es lo más importante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto Insólito, oye, parece que para todo el mundo mi matrimonio fuera lo más importante Hasta mi hermana me llamó a Nueva York Me dijo que se moría si no estaba aquí el día de mi matrimonio Yo creo que eso significa que la gente te quiere, se preocupa por ti Sí, ah, la gente me quiere ¿Y la Verónica me querrá? ¿Te cansaste de sapiar a la Pilar Lynch? ¿A la Pilar Lynch? Sí, pues ¿Qué? ¿Había algo mejor? ¿Ah? No, nada Hay demasiada gente en esa fiesta Ay, déjame mirar Cómo estarán de regia todas esas tipas No, 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 córtala Nadie, mira nada No van a creer que está sapeando ¿Qué sapeando yo, por favor? Oye, si el bollerista en esta casa eres tú Ya, pásalo Entonces cuida tu prestigio Si no van a creer exactamente lo contrario Ay, egoísta Pilar, ¿te imaginas una teleserie en el club? Ay, linda Qué espanto Que si usted quería más grande Menos malo Y que Álvaro es el presidente del club Mira, yo como socia tampoco aceptaría ¿Qué? Hernano Oye, bien desatinado a veces Ay, de Anita linda Hernán no tiene la culpa de nada ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué vas a comer, Alejandita? Que no podría comer nada, nada ¿Cómo no vas a comer nada? Se parece que todo está exquisito aquí Es que no entiendo cómo va a pagar todo esto ¿Qué dices? Que todo esto es ridículo, pues, nada ¿De qué estás hablando? Yo me voy a seguir siendo cómplice de este engaño Alejandita, ¿qué te pasa? No voy a hacer una tontería ¿Mamá? Alejandra Linda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alejandra Pero Alejandra ¿Qué pasó? Alejandra ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Alejandra? Discúlpenme Alejandra, mi amor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu hermana? No sé Voy a ir a averiguarlo No se vayan, por favor No, no, te esperamos Oye, pero que gente más rara Sí, además son enfermos de cuico La verdad es que venimos a apuro para tener el tiempo acá Aunque en realidad Martín no es como ellos Primero el asunto de la teleserie Ahora lo de Alejandita, oye Yo creo que nos vamos a ir muy luego Así que apúrate con tu chayito ¿Va? ¿Tú no vienes a salir? Ya fue ya ¿Tan rápido? Sí, fue rápido ¿Y qué? Oye, yo no tengo la culpa que te hayan dejado plantado Cállate Yo no estoy acostumbrada a estas cosas Además, tienen gente, son como todos diferentes Tienen nene onda Te pueden encontrar con gente conocida Vaya, no son ni cervezas Son más fome ¿Viste lo que te estás diciendo? Mirá que nos llegó ahí Mejor dicho quienes llegaron Ellos dos parecen que son bien amigos Amigos, por favor Yolanda, ¿cómo puedes ser tan inocente? ¿No es que las abanuelas Están tratando de insgrupir al Jaime de la gente? Eres mal pensado ¿Los demás pueden ser amigos? Yo no diría que se trata de amistad precisamente ¿Se puede saber qué le pasa, lindo? Parece que la Yolanda hace lo que quiere, ¿eh? ¿Sí? Pensaba hablar con ella ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le rayaste la cancha al tiro? La viene a buscar un gallo súper tarde Y tú, todas las licencias Pero cuando yo quiero salir Es que tú eres un nadador profesional, pues mi amor Ay, ¿qué tiene eso, mamá? ¿Cómo que es que tiene eso? Que tú no puedes salir a fiesta A tomar un trago A fumar con tus amigos Tienes que acostarte temprano Eres distinto Eres diferente Oye, mira, mamá Estoy hasta aquí con ese cuento Que soy diferente Lindo, tienes que reconocer Que Domingo ha permitido Que tú hagas clase ¿No es así? Siempre y cuando tú no pierdas tu training Oye, mamá, escúchame una cosa Primero que nada A mí me encanta hacerle clase a los niños Y en segundo lugar Domingo es mi entrenador Mamá, no es nada la persona Que ordena mi vida Tienes que reconocer Que todo lo que hace Domingo Lo hace por tu bien Yo también Todo lo que hago Lo hago por tu bien, mi amor Tú eres campeón sudamericano De natación No eres cualquier cosa Ah, güey, bien buena Bueno, pero a mí me gustaría De repente hacer cualquier cosa Para ver si así puedo salir Conocer gente Pasarlo bien Como lo hace todo el mundo, ¿no? Milda, ¿cómo pierdes el control? Por Dios Ya, mamá, te dije Que no iba a poder disimular Pero, mi amor Yo pensé que usted era más madura Pucha, por eso mismo, mamá Mira la tremenda comida Que le hagas a Martín No estamos en la ruina Ay, pero... ¿Qué pasó, mamá? Lindo a la Alejandrita Que no se siente muy bien Pucha, ¿qué pasa, Alejandra? Mira, estás llorando No, no me pasa nada Lindo Lindo, vaya Vaya a atender a las visitas Yo ya voy, ¿eh? Ya Te dije, mamá Yo no voy a poder disimular Que somos pobres Linda, tenemos que actuar Con mucho tino, mi amor Nadie debe enterarse Martín, menos que nadie Yo cuando te vi en el comercial Estaba haciendo la cámara Y yo decía A esta mujer No sé, yo La tengo que encontrar de nuevo Yo creo que Que tú y yo Podemos hacer grandes cosas Me lo dijiste ¿Ah? Sí, me lo dijiste La repetitiva ¿Ah, sí, ah? Sí, es que lo que pasa Es que siento eso, de verdad ¿Tú no sientes nada? Sí, yo siento algo ¿Sí, qué? Siento, siento hambre Fíjate, me comería un salchito Te finca Ave, palta Una cosa así Qué rico Hambre Ya, voy a llamar al mozo Sí Mozo ¿Ellos dos no son de la escuela? Es el Miguel Ángel Sí, la niña no sé cómo se llama ¿Por qué nos vamos mejor? Ay, porque si no estamos haciendo nada malo No sé, si no estamos haciendo nada malo Pero tú sabes, como es la gente Inventan cada cosa Otras cosas, pero si nosotros no estamos tomando un chaguito nomás Sí, sí, pero yo preferiría que no fuéramos Ya es un poquito tarde ¿Por qué? Están viniendo para acá Tú con el Emilio Duval, ¿no? ¿En serio? Entonces llegó el Emilio Duval y preguntó ¿Con quién tengo que hacer la prueba de cámara? Y había una galla que era súper metida Que era como asistente de dirección Y le dijo, con ella ¿Y el Emilio Duval qué hizo? Me pegó una mirada Pero que se me llegaron a remeser los calcetines Es que el Emilio Duval es súper buen mozo ¿Buen mozo? Es bueno, 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 exquisito Y eso que no hemos hablado del beso ¿Cuál beso? El Emilio Duval me dio un tremendo beso ¿En serio te besó? ¿En serio? Fue como el beso que le he dado a Olga Julia en Pacto de Amor Pero estábamos haciendo una escena Era un beso profesional, si conto ¿Quién como tú? Gracias hermanita, te pasaste Eres súper buena hermana No, no te preocupes No fue nada ¿Y qué película te llevó a ver el Dante? Porque a él le gustan las de karateka No era de karateka ¿Y de qué se trataba? No me acuerdo Pobrecita, te tienes que aburrir con mi culpa, ¿verdad? No, si no me aburrí tanto ¿Sabes Dani? Yo te voy a enseñar cómo se dan los besos Porque no es nada truco ¿Qué le pasó a la Alejandrita? Nada de importancia Dime, ¿no se siente bien? Malestar pasajero Bueno, entonces nosotras nos vamos Perdón, ¿se van tan luego? Sí, nos vamos Hasta luego Bueno, hasta luego Paula Hablamos, ¿no? Ya Hasta luego Martín, nos despides de tu mamá Sí, claro Chao Chao Verónica ¿Te puedo ver mañana? No, Martín ¿Por qué no? Porque no puedo Y así que duela el surf Me fascina, me fascina el surf a mí A la gente lo que más le gustan son los lagos A mí me gusta, ¿sabes quién? Un con Un con un con un top, top ten Oye, genial Oiga, profe ¿Ustedes dos se conocen hace mucho tiempo? Bueno, lo que pasa es que hicimos un comercial juntos Entonces estábamos recordando viejos tiempos Ya Y ahora Ahora, ahora Bueno, ahora estábamos conversando sobre las distintas tendencias al cine contemporáneo Ya, ve ¿Qué te digo? Sí ¿Y a ti cuál es la tendencia que más te gusta? ¿De qué? Del cine Ah, eh Todas Todas, todas, todas A mí realmente me fascinan todas Oye, ¿quieres un trajito? ¿No fallan, por ejemplo? ¿Este en casa? No, estamos tomando cerveza Que debe ser un poco caro, ¿no? Ay, por favor, no seas loca Jaime invita Ah Sí, sí, por supuesto, claro ¿Quieren un fallo? Sí Ya ¿Dos? ¿Cómo ves? ¿Tú dijiste que no querías? No, cambié de idea Ya, también Hola ¿Qué estás haciendo aquí? No me puedo dormir Mañana tienes que... Tienes tu clase de natación, ¿no? Tienes que levantarte muy temprano Ya, dormí Pero es que igual no me puedo dormir Pero cuenta, oveja ¿Qué quieres que haga? ¿Me dejas ir acostándome contigo? No, no, estás muy grande Ya, pues si tú también eres grande Igual no te puedes quedar dormido ¿Pero te duermes al tiro? Sí Papi ¿Qué pasa ahora? Te quiero mucho Papi ¿Qué? Papi Te llamo a fumar ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Qué pasa con Martín? ¿Con Martín? Es obvio que pasa algo Entre ustedes dos, ¿no? Ay, Paula Pero, ¿de a dónde sacas eso? Tú le gustas a él, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y a ti? ¿A ti te gusta a él? Paula Ahora, yo me caso en 15 días más ¿Y hablaste con Guillermo, o no? ¿Sobre la teleserie? Sí No O sea, que no le has dicho a Guillermo Que vas a protagonizar la teleserie Simpática mía, mía La verdad es que no alcancé ni a darme cuenta, lindo Se fueron sin despedir Es que con el asunto de la Alejandra, mamá A propósito, ¿cómo está ella? Esta Alejandrita está regio, mi amor No tiene nada Mire, ¿sabe quién? La Alejandrita visita un pololo En serio Oiga, pero con respecto a sus amigas, mi amor Yo quiero que usted sepa Que ser actriz aquí en Chile No es lo mismo que ser actriz en los Estados Unidos No te entiendo, mamá Ay, tan gringo que usted pasa sus cosas, mi amor ¿Y qué significa eso? Significa que usted es un niño Un verdadero niño El niño que perdí cuando Cuando su padre lo llevó lejos de mi amor Bueno, pero Lo que le iba diciendo es lo siguiente Supongo que en Estados Unidos Las actrices deben tener mucho prestigio Supongo Bueno, aquí en Chile No ¿No? Definitivamente no Mire el día precioso que le tengo para usted Para la reina Ya, cuénteme ¿Cómo le fue en su fiesta? Quiero saberlo todo No era fiesta, era comida Se me olvidó contarte, Verito Guillermo estuvo ayer aquí ¿Guillermo? ¿Hablaste con él? No, pero lo voy a ir a ver hoy día Verónica, todavía no le cuentas Que vas a hacer el rol protagónico De la próxima teleserie No, mamá, pero se lo digo ahora Es un poquito tarde, mi hijita Ya lo sabe ¿En serio? Pero mamá, ¿cómo supo? Porque tu padre El desatinado de tu padre Se lo dijo Mira, Verónica Guillermo nunca ha sido santo De mi devoción Y tú lo sabes muy bien Pero a mí me parece Que tú deberías haberle dicho La verdad desde el principio Yo no le he mentido, mamá Pero te quedaste callada Que es lo mismo que mentir Yo no sé qué es peor, Verónica Que te cases con Guillermo O que trabaje en la próxima teleserie Voy a hacer las dos cosas Peor, con mi hijita Tantísimo peor ¿Unas actrices? Una era actriz La otra era... Ay, no sé ¿Productora de televisión? Eso, productora de televisión Imagínate, Javiera Que es la misma que pretende Rendar el tru para esa teleserie Ah, debe ser la Paula Green ¿Tú la conoces? Hoy día le vamos a llevar Los currículos Para trabajar en sus teleseries Te lo prohíbo, Gabriel Álvaro, por favor Dile algo a este niño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni a su padre Ni a mí Nos parece súper entretenido ¿No es cierto, Álvaro? ¿Qué cosa? Que por ningún motivo Se va a hacer una teleserie En el club, pues Ah, sí Por ningún motivo Oye, ¿cómo le pasaron la noche? Más o menos Ni te digo El numerito que se mandó La Alejandra ¿Numerito? No sé Una rabieta atroz ¿No es cierto, Álvaro? ¿Y por qué no haría? No sé Como que quería hablar Con la Vilar Y después subió llorando Oiga, mamá Y por casualidad No estaba el tío, ¿no? Oye, decidí venir personalmente A traerte el parte de matrimonio Porque sabes que se perdió Una cantidad enorme en el correo Oye, no te preocupes Irene, toma asiento, linda Así que Guillermito se casa Así es, pues ¿Con quién se casa, eh? Con una actriz Una bastante conocida La Verónica Alfaro Claro Si la tienes que haber visto Un par de veces en la televisión Oye, pero si estuvo aquí En la casa anoche ¿La Verónica estuvo aquí? ¿Con Guillermo? No Sola Ah, saliste sin llave, ¿ah? Pasa, cabeza hueca ¿Puedo pasar? Pasa ¿Así es que soy cabeza hueca? Obviamente no lo decía por ti Lo decía por Rodrigo A lo mejor es cierto Guillermo Yo entiendo que tú estés enojado ¿Así? Fue mi culpa Yo tendría que haberte contado Lo de la Paula Abrina Apenas ella me ofreció el papel Por supuesto que sí No te pongas así Además, no sé Creí que tú me podías entender ¿Y tú crees? Guillermo es un papel protagónico Además, yo lo acepté Con la única condición De que tú De que no fuéramos Cergar nuestro matrimonio ¿Cuál matrimonio? Se le está pasando la mano, ¿ah? Oye, hacer una teleserie No es un crimen tan grande Como para que tú No me puedas perdonar Mira, para que sepas Yo finalmente sería Perfectamente capaz de aceptar Que tú trabajaras en una teleserie Bueno, ¿y entonces ¿Cuál es el problema? El problema es que Ningún hombre va a aceptar Que su novia se bese Públicamente con otro tipo ¿Quién es él? Martincito ¿Usted conoce a mi amiga La Irene Claro de Carter? Hola Hola No había tenido la oportunidad De conocer a tu hijo Y muy hermoso No es cierto, estupendo La Irene me viene a invitar Al matrimonio de su hijo Ah, sí, qué bueno Sí, Guillermo Carter Se casa con la Verónica Alfaro, pues ¿Su hijo se casa Con Verónica Alfaro? Sí Tu madre me contó Que Verónica estuvo aquí anoche ¿Eres amigo de ella? Sí, algo Entonces debes conocer A Guillermo No Encantadora la Verónica Supe que va a comenzar Una nueva teleserie Ay, ¿de dónde sacaste eso? No, mujer ¿Cómo se te ocurre? No ¿Cómo me estás diciendo Que ni siquiera conocías a ese tipo? Por supuesto que no El día que pasó el incidente Al aeropuerto Era la primera vez en mi vida Que yo veía a ese tipo Oye, qué rápida Te has vuelto para entablar relaciones Fíjate, conmigo Demoraste un poquitito más En darme un beso No seas irónico, ¿quieres? Bueno, entonces ¿Por qué lo hiciste? Yo no hice nada No hiciste nada No mientas Rodrigo los vio ¿Sabías eso? ¿Rodrigo? Sí, mi hijo los vio Ahí en el club Y si los vio él Imagínate, los habrá visto todo el mundo La vergüenza ¿Qué voy a pasar yo ahora? Te juro que fue él, Guillermo Fue él Él llegó Me agarró por la cintura Fue Martín Yo me descompuse Y salí corriendo en el auto ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué no me fuiste a ver? Yo estaba en el restaurante Esperándote en eso Habíamos quedado, ¿no? Pero ¿cómo quisieras que fuera? Si estabas imbécil ahí Yo no quise complicar más las cosas Ese es tu problema Justamente Que nunca quieres complicar las cosas Ahí está el problema, ¿sabía? Tú no confías en mí Sí, confío en ti No, no confías en mí De hecho, tú me prometiste Que este año No ibas a hacer teleseries ¿Qué lo hiciste? Firmaste contrato A espaldas mías Te lo expliqué, Guillermo Pero no me lo contaste ¿Por qué? ¿Por temor a que yo sufriera? ¿A que me enojara contigo? Y ahora Un tipo llega y te besa Y no me lo cuesta ¿Por qué? ¿Por temor a que yo sufra? ¿Pero tú crees que yo soy un imbécil? ¿Por qué no dejes de explicarte? ¿Cómo se te ocurre Que yo voy a hacer algo así Si en 15 días más nos casamos? ¿Tú te vas a casar? Nosotros Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Porque están los partes mandados No se puede hablar contigo Entonces van de hablar Con ese imbécil Martin Page se llama, ¿no? Tú eres un imbécil Sí Soy un imbécil En querer casarme Con una mujer como tú Rodrigo Mi amor Mira Yo sé que tú vas a estar pensando En lo peor de mí Pero estás equivocado, Rodrigo ¿Me puedes dejar pasar? Y nunca sale el examen Rodrigo Por favor, ayúdame, ¿ya? ¿Por qué no hiciste esto, héroe? Pero no llores tú También Mi niñito Yo soy tu niñito Y tampoco estoy llorando ¡Pero, Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Qué coincidencia, ¿cierto, lindo? ¿Usted sabía que esa niñita se casaba? Mamá Tú me dijiste que las actrices en Chile No tienen prestigio, ¿no? Ajá ¿Cómo se entiende entonces Que el hijo de su amiga Se case con Verónica Alfaro? Ay, linda Que Guillermo Cárter Es un tiro al aire Un tenista ha venido a menos Con un niño chico más encima No, sí, eso lo sé Pero, ¿el hijo de quién es? El hijo De los amores de este hombre Una loca Que se fue para Madrid Y que lo dejó encaletado Con este chico Ay, la Irene Cárter Mi amiga, pobrecita Tiene una mala suerte con sus hijos Tiene otra hija Que vive en Nueva York Con la cual ni siquiera se habla ¿No es porque te la conoces? No, no ¿No? La María Olivia, pues La María Olivia Cárter No, no, no Saliste con la Yolanda ¿Y qué pasó? El después, viejo Papá vos no está trabajando Yo creo que luego Te voy a tener noticias Va, y rápido compadre Es que ella está Súper agradecida a mí Hasta le hice clases de voz ¿Clases de voz? Sí, viejo Le enseñé a acumular el aire aquí En los intercostales Y pucha que tiene rico Los intercostales Está bien buena la guacita Oye, tranquilo, viejo Yo la di primero Hola ¿Quieren? No, gracias ¿Queréis no? Oye, gordita ¿Eso no estabas a dieta? Sí, pero que hoy día No tomé ¿Estás aquí uno o no? Oye, hay una que envía Anoche en el pub ¿A quién? Nada más y nada menos Que a Jaime Benamente Y la Manuela Phillips ¿Viste? Yo te dije que esos dos Andaban embalados Y se nota que la galla Se quiere asegurar la nota Y él ni tonto Se la están poniendo en bandeja Oye, por lo menos Podrían hablar Con un poquitito de delicadeza Cuando están delante De una mujer Y tú, gordita Deberías hablar Con la boca vacía No llena Oye, y hablando Del rey de Roma Mira Miguel Ángel Si yo fuera tú No estaría tan tranquilo ¿Por qué? Porque el cuiquito Se come con los ojos A la Yolanda Hola, Benitza Hola Oye, ¿me faltará mucho A la Lorena? Eh, no, no creo ¿Y cómo te ha ido? Bien Más que amor Lo que siento por ti Es el mal de la vida Me tengo que ir Ah, llame Es el alma que se enceda Con instinto criminal Chao Hola Perdón Perdón Oye, espérate Date un beso con la gente Oye, pero si te acabo De dar un beso Además que estamos en la calle Ah, no, yo no No, no entiendo A ver, ¿qué no entiendes? No, porque ayer Estabais súper regalona Y ahora Nada, cabrón ¿Ayer? Ayer, pues en el cine No te acuerdas, ¿eh? ¿A qué se te olvidó El manso calugazo que me diste? Hoy día vamos a ir a dejar Los currículos al canal ¿Terminaste el tuyo? No ¿Sabéis lo que pasa? Que no sé qué ponerle Porque aparte de lo estudiado En el sur Yo no he hecho nada más Bueno, pero si estamos Todos en la misma Y la foto te la sacaste Si me la saqué Pero no las quiero pegar todavía Muéstramelo Pero sin reír Pero por supuesto que no ¿Eh? Seguiste súper bien Con esta foto ¿Seguro que queda ahí? ¿Tú crees? Dame una No, ¿y para qué quería una? Porque así te puedo mirar Cuando estoy sola Ay, ¿para qué quieres mirarme Cuando estás sola? Así me queda claro Por qué casi me maté en moto Cuando te vi Que eres tonto Ya guárdate eso Oye, parece que anoche La embarré Sí, ¿por qué? Porque te fui a buscar Y no estabas ¿Fuiste a buscar? ¿Sí? ¿Tu tía no te dijo nada? No ¿Y dónde andabas? Fui ahora a una vuelta Nada especial ¿Los manitos? ¿Estás ahí? Dame un chocolateito Por favor Me lo anotáis en mi cuenta Ya te voy a pagar Vale ¿Sabes qué, Manuela? Me encantaría poder tener Un cuerpo como el tuyo, Gaya ¿Sabes que cuando yo era chica Era bien gordita? ¿En serio? No te puedo creer Te juro ¿Verdad? Ay, María Flores Nos cabemos las dos, por favor No, si cabemos Bueno, lo que te estaba contando Cuando yo era chica Era bien gordita Pero después evolucioné ¿Me entiendes? Y me di cuenta Que la gracia Es quererse a uno mismo No, si yo me quiero Pero... Bueno, ya ves Veo, veo, veo Que comes todo el día Y mira cómo estás, María Flores ¿Sabes lo que pasa? Porque me da... Me da hambre, de verdad Me da como un... Como un acabamiento de estómago Una cuestión... Ansiedad, se llama eso No, si es hambre Si yo me conozco Amas, yo estoy bien así Ah, estás bien así Entonces, ¿por qué me andas diciendo Que te gustaría tener un cuerpo Como el mío Y todas esas cosas No entiendo Bueno, porque es una forma De decir que eres bonita Pero yo me acepto tal como soy Y a mí no me importa Lo que digan los demás Bueno, ya cambié Última vez Mejor ¿Oye, qué hiciste anoche? Salí Fuiste con Jaime Ven a vender un pub Oye, qué lata Eres bien copuchenta, tú Yo no Cuídate, Miguel Ángel Que tiene una lengua Ay, no, ese tiene un cari pésimo Además, un pub Tú imagínate Te lo invité a un chavo ¿Qué? Ay, ahora a ti Te importa el que dirán Señorita Javina Disculpe, pero Eh... ¿Qué tal ha resultado El nuevo profesor? Supongo que bien Pero algo es campeón ¿Campeón? El nuevo profesor Mira, si es tan lindo Lo voy a saludar Espérame, María Ignacio Hola, María Ignacio Hola, María Ignacio ¿Cómo estás ahí? Bien Espera un poquito Ya, vayan nomás a la visita Toma sus tablas Y me esperan ahí, ¿ya? Ya Parece que tú tienes fascinada Mi hermana Ella me tiene fascinado a mí Tiene muchas condiciones Si ella quiere va a llegar muy lejos A lo mejor llego a nadar Como tú, Javiera Puede ser Tú debes nadar tan bien Como te ves Sí La Javiera Nada súper bien Oye, Javiera ¿Por qué no le echas Una carrera a mi profe? Ay, ¿cómo se te ocurre, María Ignacio? A mí me encantaría A mí no ¿Tienes miedo? ¿Miedo a ti? A que te gane No, no es eso Lo que pasa es que yo no estoy para competir Ni menos con el profesor de natación de mi hermana Tú entiendes, ¿no? Sí, sí entiendo Qué pena, estoy seguro que lo hubiéramos pasado muy bien Bueno, María Ignacio Yo te voy a buscar más rato, ¿ya? Chao Chao Oye, profe ¿Por qué no vino a Rodrigo? ¡Profe! Desde el primer día que empezó a engrupir a la señorita Javiera No hizo, pero A lo mejor son ideas suyas Que el Vicente no se ve un mal gallo No sé, pero ¿sabes lo que le dijo? ¿Sabes lo que le dijo la señorita Javiera? Que es campeón ¿Cuándo ha sido campeón ese perico? Oye, tranquilo, Wilson Si estoy calmado Tranquilo, señor Anda puro purgándolo A lo mejor es cierto que es campeón, puro Claro, cierto Son chillos nomás No dice para ver si le resulta la movida Pero hay que reconocer que el Vicente tiene su pinta, porro Sí, a mí esos músculos Ese cuerpo Como que me dicen cosas Ay, ay, ay ¿Qué le dicen, Vilmita? ¿Qué le dicen? Bueno, no sé Como que tiene su potencia Como que podría ganarle a cualquiera Claro ¿Sabe lo que me parece a usted, Vilmita? ¿Sabe lo que me parece? Súper superficial No se me ponga la ofensiva por Robinson No, Vilma, Vilma A un campeón no se lo reconoce por el físico No, no se lo reconoce por el físico Cosa que miré en la revista nomás No, si no tengo nada que mirar en la revista, Vilma Para eso tengo al Robinson Que parece un campeón Ya, Alejandra, ahora Dime, ¿qué te pasa, Nacho? Olvídalo, Hernán Ya pasó Ahora vine por otra cosa Sí, olvídalo, ya pasó A veces me desconcierta ¿Qué voy a hacer contigo, chiquilla? De que quieras, pues De que quieras Hernán, es que te tengo una sorpresa Después Oye, pero que si te va a gustar No, esto me gusta Es importante, Hernán Hablé con la mamá ¿De qué hablaste con tu mamá? Bueno, pero de nosotros, pues, mi amor ¿De nosotros? Sí Alejandra, no estábamos de acuerdo En que no le íbamos a contar nada a nadie Oye, pero si la mamá está feliz Hasta dijo que podíamos casarnos No puede ser Te juro, dijo que no le importaba que Polo liara con un hombre mayor A ver, Alejandra Acláreme una cosa ¿Le hablaste de mí? Bueno Todavía no sabe que se trata de ti Pero cuando se lo diga va a estar feliz Estoy segura Por favor, no apures las cosas, ¿ya? Pero, Hernán, si a ella la idea le encanta Y además yo te quiero, te quiero mucho Sí, yo también te quiero Pero ella la va a saber, pero no ahora ¿De acuerdo? Hola, papá ¿Qué pasa? No, le están fuertes Yo sí estoy susurrando nomás Tengo un dolor de cabeza Se me parte Ah, bonita O sea, que el que a una comida se acuesta tarde soy yo Y tú que no fuiste a ninguna parte Apareces con el cuerpo cortado, bien bueno ¿Quién te dijo que no había ido a ninguna parte? ¿Qué? ¿Saliste? Tú sabes que yo sufro de claustrofobia No es tan aburrida la noche santeína después de todo No es Nueva York, claro Gerardo Page se le ha soltado el loco Es muy gracioso ¿La comida cómo estuvo? Estupenda, espectacular Nada más se sacó los zapatos Papá, vi acá, es que hiciste a verle su tapadito Su cintónica, señor Gracias ¿Me traba un cupo, por favor? Inmediato a la esta, señor Muchas gracias, señora Despacito Despacio Esto es lo que yo necesitaba ¿Tien? Ay Bueno, y la muchacha como esa ¿Como es Paula? No, no, la otra, la actriz Ah, Verónica Sí Te vi muy entusiasmado Sí, entusiasmado, pero Se casa ¿Adivina con quién? Imagino, me vas a decir con un tipo de una cara de idiota Guillermo Cárter ¿Cárter? Cárter Guillermo Cárter ¿No me vas a decir que Guillermo Cárter es...? Guillermo Cárter es hermano de María Olivia Ay, Guillermo, vengo tan molesta ¿Qué pasa, mamá? Prepáreme un café, por favor Sí, enseguida ¿Qué pasa? Figúrate que fui a la casa de la Pilar Lynch A dejar el parte de matrimonio ¿Y sabes con qué me salió? Mire, no sé, ni me interesa Ah, ¿no te interesa saber que tu novia estuvo anoche comiendo en la casa de la Pilar? ¿La Verónica? Sí, pues, la Verónica Y tú no fuiste, obviamente No, no fui ¿Y hay algo más todavía? ¿Qué cosa? Dice la Pilar que tu novia va a trabajar en una teleserie Mira, hay una cosa que yo le voy a decir, mamá Yo no me voy a casar No, a ver, matrimonio ¿Qué estás diciendo, Guillermo? A ver, matrimonio, en todo caso No lo hablemos adelante Oye, pero es que no Hola, abuelita Hola, mi amorcito ¿Cómo estás? Le dijo el papá que la tía María Olivia llamó de Nueva York ¿La María Olivia llamó? Sí Sí, dijo que iba a venir al matrimonio a mi papá ¿Está bien? ¿Sí? Quería hablar una palabrita contigo, hijo Dime Mira, tú me caes súper bien Pero me cargan que me pellizque la uva No te entiendo ¿No te metes con la Yolanda? Pero si somos amigos, viejo ¿Tú crees que no me di cuenta que te quedaste con la foto de ella? ¿Y eso qué? Dame esa foto Estás loco, pidieron una tú, viejo Bien, vos, no hay terminado Suéltame, ¿ah? Es una lástima, Álvaro Nos vamos a perder un estupendo negocio solo para la tontera de ustedes ¿Cuándo quedaste a darle la respuesta a esa productora? Hoy en la mañana, quería una respuesta urgente Tú sabes que para la gente de la televisión todo es urgente, güey Mira, ¿qué te parece que yo siga con las conversaciones de este asunto? ¿Seguir con las conversaciones? ¿Qué vas a decir? ¿Terminar con la conversación? No, viejo, déjame a mí, yo resuelvo este asunto ¿Y por qué? Simple curiosidad ¿Ah, sí? ¿Y qué te provoca tanta curiosidad? ¿La teleserie o Paula Grimm? ¡No! No estás hablando en serio, ¿no? No voy a poder actuar en la teleserie, Paula A ver, Verónica, tranquila, tranquila Dime, ¿qué fue lo que pasó? Está tú, mala, funciona ¿Con Guillermo? ¿Qué pasó? ¿Le contaste? ¿Hola? Ah, por fin me encuentro con mi pareja televisiva ¿Estás muy ocupada? Sí ¿Y me podés mirar un poquito? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué te pasa? ¿Crees que es muy bonito andarle quitando el pololo a una Y más encima dándole besos por ahí? Pero si fue él el que me dio un beso ¿Y vos soy tu guía que no podís correrte? ¿Y qué querías y quisieras que le dijera que no era la Lorena Que era la Danitza? Ahí sí que terminaba contigo, ¿o crees que es muy bonito andar engañando al pololo? Pero tú podrías haber corrido a la cara O no sé, haber dicho que estabas viendo la película Tú sabes perfectamente cómo hacer para que un gallo no te dé un beso Sí, pero no cuando se supone que es mi pololo ¡Pero es mi pololo! ¿Pero no entendís que él no se da cuenta? Él creía que era y tú, en el fondo te estaba dando un beso a ti ¿Y te gustó? No, está ahí loca, está sin mnemónica ¿Segura? ¿Segura? O si yo no hay que ver con el Dante, no es mi tira Danitza, perdona, te dolió mucho Tenés la mano malvista Qué colorado Lorena ¿Qué? ¿Me vas a acompañar a dejar unas cremas? ¡Pucha! Ah, no, no, nada de ¡pucha! Eres muy fresca, oye, tú te me corres todo el tiempo Las últimas veces siempre ha sido la Danitza la que me acompaña Yo Oye ¿Qué te pasó en la cara? Nada ¿Cómo que nada? La tienes toda roja Oye, cuidadito con estar usando los rubores, ¿ah? Mira que después las clientas se quejan Qué lata, Vero, ya me había hecho la idea de trabajar contigo Bueno, y así va a ser, Emilio Se iban a trabajar juntos, pues Bueno, pero no te preocupes Yo conozco a Guillermo Siempre jugo a tenis con él ¿Ah, sí? No sabía que tú jugabas tenis Claro, en el Santeco Sporting Club Tú no vas nunca para allá Ese es el lugar donde pensábamos grabar la teleserie Pero parece que no va a resultar ¿Por qué no? Bueno, porque el presidente del club no tiene ningún interés en arrendarlo Ah, qué mala onda Bueno, volviendo a lo tuyo Yo creo que Guillermo se le va a pasar Sí Pero estoy tan segura Tú te das cuenta, Guillermo ¿Cómo afectan estas cosas al niño? Bueno, por eso mismo no quiero que él se entere Oye, ¿qué es eso de que no va a haber matrimonio? Que no va a haber matrimonio No me voy a casar Y punto Oye, ¿y los partes? Todo el mundo está enterado de esta boda Hasta tu hermana anuncia visita Lo cual ya es bastante A usted se le ocurrió mandar partes a todo el mundo Yo quería un matrimonio privado Oye, el matrimonio es una cosa seria No es un juego Y tú deberías saberlo, ¿eh? ¿Cierto, abuelita? Díganle a mi papá que no puede terminar con la vero Ya oíste al niño, Guillermo Bueno, yo me voy Porque tengo que seguir repartiendo algunos partes todavía No te preocupes, mi amor Porque va a haber matrimonio Te lo digo yo Chao Chao Ah, por cierto que yo hubiera preferido Que tu papá se casara con otra niña, ¿no? Con una que no fuera actriz ¿Qué tiene que ser actriz? Eh, me parezco una persona un poquito informal, por decirlo menos Pero la vero es súper chora ¿Chora? Sí, puede ser Pero hubiera preferido una persona más responsable para que fuera tu mamá Adiós La vero sería la mejor mamá del mundo Por siempre, por siempre ¿Qué es lo que estáis diciendo? Nada, no puedo pensar en voz alta ahora Bueno, entonces arregle esa cara, pues oye Lo único que faltaba es que me espantile la clientela ahora Mira, la señora Pilar se va yendo, apúrate Buenas tardes, señora Pilar ¿Cómo estás? Ay, buenas tardes, señora Pilar ¿Qué hubo, linda? ¿Cómo le va, Liana? Lo más bien, aquí estamos, pues Con unas cremitas de nuevo Ay, qué amorosa Oiga, ¿por qué no me viajas con la Bernarda A una que tenga fichos solar mía? Que el sol me tiene loca ¿Esa no va a pagar al tiro, señora? ¿Cómo se te ocurre, pues, Bernarda? Si no, ando con efectivo, linda Eh, ¿y cómo lo hacemos entonces, señora Pilar? Bueno, mi amor, igual que siempre ¿Cuál es el problema? Dame la nota y listo, pues Ya, adiós Ya, adiós ¿Viste? ¿Viste con la tontería que me hiciste, Daniel? Ni siquiera te pago Calle ruedas de cera Saluda a la señora Bernarda Hola, mi linda ¿Pasemos a la cocina? Ya Es el que siempre estuvo acosándome Yo no te dije nada para no herirte Porque soy lo importante ¿Qué es lo que está haciendo para ti? Ah, esta es la niña de la prueba de cámara ¿Cómo la encuentras? Hay gente todo este tiempo por mí Súper bien, me gusta ¿Cómo se llamaba esta niña? Se llama Lorena, Lorena Torres Lorena Torres ¿Tiene su teléfono? Aquí no ¿Y entonces su directo? Buenos días, señorita Buenos días, señor ¿Paula Irín estará? Sí, ¿de parte de quién? Buenos días, señor Renal La verdad es que esperaba que Hernán Cañas viniera acá a ponerle punto final a este asunto ¿Puedo sentarme? Sí, claro, por supuesto Bueno, decidí tomar en mis manos el asunto de la teleserie Entonces eso significa que no hay absolutamente ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo ¿Por qué dice eso? Es porque su señora se opone completamente a que la teleserie se graba en el club Bueno, ese ese es el punto de vista de mi mujer, no el mío Me parece que el suyo también, ¿o no? Bueno Pudo cambiar, ¿no? ¿Cambiar? Usted se va a tener que poner bien firme con la señora Pilar porque si no va a salir para atrás Sí, señora Bernal y yo que tenía toda la esperanza oiga, que me pagara la patita que me debe Usted sabe, pues la plata no se hace en la hora ¿Qué me dice a mí? Yo que viviendo aquí en esta misma casa llevo seis meses ya que no me pagan Jesús No Uy, te vas a dar cuenta ¿Pero de qué vive esta gente? Oiga, díganos Para que usted vea, pues así de las puras apariencias nomás Hola Hola ¿Y a ustedes qué les pasa que se quedaron tan calladas? No 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 Vamos, que allá le estaba justamente yo diciendo mire, la variedad de crema que traje esta vez Ah, tenemos una súper buena para ti Mira Esta es una base humectante luminescente para el rostro No, gracias Ah, ya sé lo que a ti te interesaría Esta es una crema especial con filtro solar Me encantaría pero no, gracias Ah, no te interesa No Oye, pero a tres cuotas No Ah, ya sé Mira, tenemos esta promoción con regalo de esto a mitad de precio Oye, te dije que no lo entendí Ay, chuta ¿Qué es lo que le pasó? Anoche me dio la impresión de que ni a usted ni a su señora le gustaba la idea de grabar la televisera en el club Sí, puede ser pero Hernán Caña me dio razones para repensarlo Me alegro mucho La verdad es que cuando mi secretaria me dijo que usted estaba aquí yo pensé que se había perdido todo Bueno Todavía no se ha perdido nada por el momento ¿Y Hernán Cañas? Bueno, Hernán Cañas es el gerente del club yo soy el presidente del directorio Por Dios qué complicado arrendar su club señor Renal Bueno, podemos buscar un camino para que todo resulte ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no tengo tiempo yo estoy muy apurada en esto Sí, tengo entendido que la televisión todo va muy rápido Así es Bueno, póngame el día en el proyecto Cuando usted diga Bueno, yo tampoco tengo mucho tiempo pero podemos ocupar la hora de almuerzo para conversar Hola Yolanda Yolanda, espera ¿Te vas? Sí, ¿por qué? Que quería hablar una cosa contigo Claro, dime Mira, a mí me gusta andar contigo ayudarte para que te vaya bien en la escuela pero a mí me gusta la lealtad o sea, cuando yo soy amigo de alguien me voy por entero y me gusta que me paguen con la misma moneda ¿Cachai? No entiendo por qué me estáis diciendo esto porque tú le diste una foto tuya a Gabriel ¿Y qué tiene? Eso no está bien ¿O te gusta ese tipo? Ay, Miguel Ángel esta conversación es absurda yo sé lo que hago Si, vaya, no te conviene Miguel Ángel estoy feliz de que seas mi amigo pero no eres mi dueño ¿Está claro? ¿Cómo se te ocurre que tu padre va a permitir una teleserie del club? Ojalá que la Paula Green no se entere que mi papá es presidente de esa porquería del club ¿Y qué tienes que ver tú con esa Paula Green? Le vamos a llevar los currículum para trabajar en la teleserie pues mamá ¿Y de qué vas a trabajar tú, Gabriel? De cualquier cosa si la cuestión es entrar en la tele ¿Cachai? Qué desilusión más grande por Dios haberte dado una educación tan cara para que termines en eso ¿Quién es María Ignacia? La secretaria del papá Pásame el teléfono ¿Pero por qué cortó, mijita? Era solamente para decir que el papá no viera a almorzar La verdad, Pilar es que estuvo todo muy agradable anoche en tu casa No es cierto Y como siempre la comida exquisita Cuéntame ¿Qué le pasó a Alejandra? La verdad es que nada Mira la Alejandrita la verdad es que necesita un pololo Oye, a mí lo que me cargó por esas amiguitas de Martín ¿Ah, no te gustaron? No No te estoy diciendo O sea, eso significa que no te gusta la idea de hacer la teleceria acá en el club Pero no, por Dios Tú conoces Imagínate cómo se te ocurre que voy a permitir que la teleceria sea aquí en el club Es decir Aunque tú me lo pidieras yo aceptaría Como yo no les puedo comprar a lo mejor aquí en el edificio encontramos a alguien Puedo hacer Venimos a puro tontear ¿Ah? Déjate de songar ¿Qué se les ofrece? Veníamos a vender cremas, señor Pero está estrictamente prohibido dejar entrar a los vendedores No te podés quedar callado Pero si a eso vinimos, po ¿Sabes, señor? Mire, yo trabajo en la casa al lado donde la señora Pilar Lynch Lo siento mucho pero las órdenes son órdenes Con permiso, con permiso, Varguita Señorita ¿Usted trabaja aquí? Sí, ¿por qué? ¿Sabe que mi amiga tiene para vender unas cremas buenas, buenas, importadas y baratas, baratas, baratas Buenas y baratas ¿Y dónde la andas trayendo? Un maletito ¡Oh! Vengan acá, pues Mariñita, van conmigo no se preocupen Cremas buenas y baratas son los más importantes Y a nadie le falta Dios, Dios Gracias, Bernarda Lachaito Acá le voy a poner todas las que son para putis grasos Ya De ocho lados las de putis secos Usted ve ahí ¿Y yo qué tengo? Eh... Lorena Mixto Ah, mixto 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 ¿Y qué son? Mixto Bueno, mitad seco y mitad graso Ah, ya, pues señora Liana compramos la mitad para el graso y la mitad para el seco Eso, entonces a ver Elita ¡Rito! Ay, Berito, dígame ¿qué es lo que quieres? Ah, no, se está ocupada No importa Dígame, dígame ¿qué quieres? Oye, ¿y esto? Ay, me están vendiendo unas cremas ¿Van a estar en la tele? Sí Uy, me parece increíble estarla viendo en persona Oiga, ¿qué te iba a creer que iba a caer en el departamento una artista tan famosa? Gracias Oiga, nosotros no nos perdíamos ni un solo capítulo de la abuela Ah, sí Bueno Oye Yo a ti te conozco Sí Tú fuiste a hacer una prueba de cámara al canal Hola ¿Emilio Duván? ¿Sorprendida de verme de nuevo? No 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 puede pasar ¿Cómo que no puedo pasar? No, porque yo no puedo dejar pasar a desconocidos a esta casa Bueno, pero yo no soy ningún desconocido para ti, Lorena Sí, sí es un desconocido porque yo solamente lo he visto en las teleseries ¿En las teleseries? ¿Estás segura? Haz memoria Váyase, por favor Oye ¿Tú no te acuerdas del beso que te dio en el canal? Ay, ¿qué beso? Ay, por favor no te agarra tontita conmigo No Yo a usted no lo conozco ¿Cómo que no me conoces? Champagne francés del bueno había langostas caviar ostras angulas Uy Uy Por Dios que son ricas Hace años que no coman angulas Son una delicatesis Delicateces papás y todo lo que había anoche era delicatesis Puro delicatesis O sea que me acuerdo y no sé cómo la mamá lo hace va a dar una cena así Ah, muy fácil lo hace, muy fácil ¿Sabes cómo se hace? Teniendo plata mucha plata A propósito ¿Le hablaste a tu mamá de la plata? No, no, no si no soy del momento Mira, no nos arrancamos de Nueva York para venir aquí a pasar hambre así que tienes que hablarle luego Sí, señor por favor A ver ¿Qué te vas a servir? Según este mousse de salmón estará mousse de salmón Y a mí tráigame esas esas angulas con salsa holandesa Cómo no sea Bueno, gracias Gracias Angulas con salsa holandesa ¿Ah? ¿Se te soltó el lópez? ¿Qué? Pues son carísimas Ah, claro ¿Y tú comiste anoche? Bueno, no se las pagaba la mamá Bueno, yo pedí para que no se me reventara la hierba Y mira, está bien La Paula Grina ¿Qué Paula Grina? ¿Qué ocho cuartos es Álvaro Renal? Y Álvaro Renal no puede saber que yo estoy aquí ¿Qué haces? No sé La verdad que para mí el mundo de la televisión es totalmente desconocido Mira, se pejen muchas leyendas con respecto al medio pero muchas de las cosas que se dicen no son ciertas Ah, bueno, eso espero porque se dice cada cosa No, mira, es una actividad como cualquier otra en realidad Sí Mira quién está ahí Martín Page Vamos a saludarlo Hola Hola ¿Estás solo? Sí, claro Señor Susan Gulas No me la voy a comer aquí Ya entiendo Hagamos un favor Agárrate el carro y llévelo para allá Claro ¿Cómo? Despacito ¿Prueba de qué? Pero explícame pues mi hijita responde No, no sé mamá no tengo idea de lo que está hablando yo no he oído ninguna prueba de nada Ah no, pero es que eres demasiado parecido o sea No, no, no yo estoy segura que eras tú Ya ¿Estás segura que no sabes de lo que está hablando la señorita? Segura No, no tengo idea Yo creo que me está tratando de meter en un lío la fuerza Ay, no asusten más a la pobre ¿Ya? Oye, pero qué increíble ¿Sabes qué? En mi vida me había pasado Yo podría apostar que fuiste tú Oye, te juro que no entiendo nada ¿Qué es esa tontera de que no me conoces? Pero si es verdad que no lo conozco Pucha, tú tienes muy mala memoria Es que yo no hice con usted la prueba de cámara en la tele Ah, ya Ahora me estás tomando el pelo No, es que yo no soy la Lorena ¿Ah, no? No, pues soy la Danitza Ah, la Danitza Lorena entonces No, 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 no Oye, tú eras bien rara Por favor, váyase Claro Me pegué tremenda carreta para decirte que tu prueba de cámara estaba súper buena y me sales con esta ¿Ah? Me pido disculpas, Leana Lo que pasó ya fue que se extravió una cantidad enorme de partes No te puedo creer que atró Verónica Alfaro Verónica Alfaro me suena ese nombre Es la hija de un social club No, no ¿Sabes por qué te suena? Es una actriz bastante conocida Ah Claro que va a dejar de trabajar de actriz cuando se casa con Guillermo Es lo menos que puede hacer No ¿Oye, la María Olivia va a venir al matrimonio? Así parece Ay, qué bueno hace tanto tiempo que no la veo me muero de verla Yo también hace tiempo que no la veo Qué bueno que tu nieto va a tener una mamá Llegué Qué bueno que llegaste me tenías preocupado ¿Por qué te tenías preocupado, hijo? Porque como no sabía dónde estaba y ayer no andaba muy bien Ah, bueno ayer era ayer y hoy es hoy y las cosas cambian Casi tan bien correr, hijo Qué bueno verte así ¿Qué estás preparando? Ya llegué con los dientes Panqueque, mira ¿Panqueque? Sí Uy, me encantan los panqueques No, pero déjame hacerlo No, no, no ¡Ten cuidado, papá! Pero si tú no lo querías hacer ¿Por qué no lo hacías hacer? ¿Crees que ya soy un inocente? ¡Ya, ya, ya! ¿Tú crees que soy un inocente? ¿Cómo estás, mi hijo grande? Bien He estado pensando ¿En qué has estado pensando? No, es nada Son cosas mías Ay, dímelo, hijo ¿No confías en mí? No, si no es eso Es que... Tienes que confiar en mí No, si es que... No puedo aceptar que tú y la Vero No estén juntos Sin manipulaciones, por favor No, si no es eso Es que no entiendo ¿Qué no puedes entender? Que la mamá nos haya dejado ¿Por qué nos dejó? Teléfonos ¿Para mí? Claro ¿Eh? Gracias Aló Soy yo Tu padre ¿Dónde estás? En mi habitación Te estoy esperando Estoy inmediato Ay, no te preocupes por la cuenta Está apagada Voy Las angulas exquisitas Él usaba un poco seco Pero la salsa estaba muy buena ¿Le traigo el crepe sucet de poste, señor? Por supuesto Ah, Martín Crepe sucet No Uno ¿Cómo no? Ah Álvaro Sirio, su amiguita allá abajo Sí Llévele una botella de Remín Martín al señor Reynal Está con una colorina cerca de una ventana No le diga quién se la manda ¿Cómo no se la manda? Sí, claro Papá, ¿tú te das cuenta lo que están haciendo? Claro Le estoy mandando una botella de coñac favorito de Álvaro Sumeza Bonito Después de esta bella en Nueva York Sí, claro, si me da cuenta ¿Qué vamos a hacer, papá? Muy sencillo Tienes que hablar con tu madre y sacarle los 500 mil dólares Si eso te lo he dicho, ¿cuántas veces? ¿Qué te hace suponer que Martín va a querer ayudarnos? Yo soy su madre, linda, y usted su hermana Su media hermana Bueno, no da lo mismo, pues No, es que no da lo mismo, pues, mamá Porque el dueño de la fortuna es el papá de Martín No mi papá Y tú anulaste tu matrimonio con él para casarte con mi papá Ay, por Dios, qué enredado usted, linda Realista que es diferente Mire, linda, Martincito nos va a ayudar Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Esta misma tarde voy a hablar con él Ay, ¿le va a decir que estamos en la ruina? Mire, no, pues, mi amor, ¿cómo lo ve? No, le voy a pedir un préstamo ¿Y un préstamo para qué, mamá? Si se supone que nosotros somos tan ricas ¿Y ese yo para qué, pues, linda? Para un negocio, no sé, pues No, es que anda pensándolo, pues No vaya a ser que Martín te pille desprevenida, pues Ni tú ni yo tenemos la culpa, hijo Sí, pero es mi mamá, pues Y yo voy y se fue Bueno, tienes que entender que de repente pasan ese tipo de cosas Pasan cosas que uno no quiere que pasen Éramos jóvenes y responsables, quizás Sí, pero no ni siquiera me llamó por teléfono ¿Te llamó para el día de tu cumpleaños? Ach, mejor que no hubiera llamado, pues A ver la pura alesera Bueno, cambiemos de tema, ¿quieres? Sí, total, nunca voy a tener mamá ¿Y yo? Soy tu papá, pero también soy tu mamá Sin hacer ni la cama Si soy más desordenado que cumpleaños, monos Bueno, tú haces mejor las camas que yo Y cocinas mejor que yo Yo te voy a robar otro panchito Oye, que soy feco Te quedaron exquisitos Me imagino que te darás cuenta después de todo lo que hemos hablado Porque yo pienso que el club es el lugar ideal para grabar la teleserie Bueno, lo que pasa es que no es tan sencillo convencer al directorio que acceda Álvaro, los dos sabemos Que el directorio eres tú Bueno, mira, la verdad que yo le puedo decir algo Pero no te preocupes Tú tienes todo, me apoyo ¿Ok? Gracias Su coña, señor Eh, perdón, perdón, pero yo no ordené eso ¿Quién lo hizo? No le puedo decir ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? El coñac, porque ordenaste el coñac No tienes necesidad de hacer una cosa así para que yo te apoye, ¿no es verdad? Perdona, pero yo no he ordenado nada ¿Quién lo hizo? No estoy matiendo a nadie, en serio Así está mejor ¿Me tráceron los currículos? Sí, lo tráceron Oye, oye, es la cosa Yo no vengo a entregar currículum, necesito saber si está la Paula Graham Yo tampoco, yo estoy contratado hace tiempo Lo que me gustaría, Valeria, es si está el plan de grabación por ahí, que no lo pasa Difícil, porque no lo tiene ni siquiera el director Ah, tengo que organizar mi tiempo Ay, qué tal Oye, cállate, Mary Flower ¿Tú eres gringa? No, soy más chilena que los puerotos Me llamo María Flores ¡Mary Lauer! A ver, ya, ya ¿Los currículos? ¡Acá está el puercio! ¿Pueden saber qué está pasando aquí? O se comportan o salen todos de mi oficina ¿Les quedó claro? Paula Green, hola, ¿cómo estás? Hola ¿Vení a hablar contigo? Sí, sí, pasa Oye, Paula, quiero hablar contigo El plan de grabación está por ahí ¿El plan de grabación? Fíjate que yo no tengo los planes de grabación No tengo idea Pregúntale al Michael a ver cuánto salen los roteros Yo no sé, a lo mejor él tiene alguno Pregúntale a él Oye, disculpa, ¿qué es lo que es un rotero? Un rotero es un calendario de grabación Permiso, permiso, permiso Oye, ¿quién es Michael? Necesito hablar con él Michael es el junior ¿Lo encuentras aquí? ¡Anitza! ¡Baje inmediatamente! ¿Qué pasa? Tengo que hablar muy seriamente con ustedes dos Y les advierto que no voy a soportar ni una sola mentira ¿Qué es lo que está pasando, Anitza? ¿Pasando con qué, mami? Con el asuntito ese de la televisión La mamá está equivocada, ¿cierto, Anitza? Ya, pues, ¿fuiste a hacer una prueba de cámara? No tengo idea de lo que es una prueba de cámara Es que nos encontramos con la Verónica Alfaro, la actriz Entonces, ella dice que yo fui a hacer una prueba de cámara con Emilio Duval ¿Con Emilio Duval? Oye, un momentito, ¿ah? La Verónica Alfaro nunca habló del Emilio Duval Sí, 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 habló del Emilio Duval Sí, 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 habló ¿Habló, cierto? No sé, pues, si yo no estaba ahí ¿Cuándo, dime? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Dime, pues Ah, no sé, cuando tú estabas vendiendo tus menjujes, pues, mamá Oye, Lorena Soy tú la que está mintiendo, ¿ah? ¡Tú te fuiste a meter en la televisión! No, pues, mamá ¿Cómo va a ir la Lorena a la televisión y actuar más encima? Nada que ver, pues, si nosotras somos apenas estudiantes Y entonces, ¿por qué la Verónica Alfaro te reconoció a ti? ¿O fue a ti? Nos habrá confundido con otra persona ¡Ja! ¡Qué bonito! Así que ahora no son dos las iguales, sino que tres De aquí no se mueve nadie hasta que no me digan la verdad Gabriel Renar, cuéntame ¿Y tienes experiencia? Que no mucho, ¿ah, parece? Eh, no, pero... Pero puedo trabajar en cualquier cosa, si a mí me interesa aprender Claro, como el billete se lo pasa el papá Ay, mi hermano Bueno, Pablo, tú entonces me avisas Si apenas te engañas, ¿ya? Chao, gracias Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¡Hola! ¿Estás regia, María? Igual que tú Gusto de verte Chao Hola, mundo Hola, preciosura, ¿cómo estás tú? Bien, tengo una noticia salvaje Pegar el Oscar No, no tan buena como eso, pero estoy a punto de conseguir un esporte en clave ¿Y cómo? Ay, mira, le hice ojitos a un tipo que mueve los hilos, almuercé con él A ver, a ver, a ver Verónica Verónica Hola Qué bueno encontrarse, ¿ah? Parece que esto va a ser inevitable, ¿ah? Sí, parece que tu matrimonio también, hoy día leí y comparte a mi mamá ¿A tu mamá? Sí, a la amiga de tu futura suegra Me hubiera gustado un matrimonio privado Verónica ¿Estás segura de querer pasarlo? Me tengo que ir Verónica, por favor, no te lo hagas conmigo Lo que pasa es que tú me gustas mucho Y me cuesta mucho enviarme de ti ¡Vero! A continuación Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se dirigirte cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete No tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!